¡Suscríbete al canal! Desde los 15 años ya acababa de cumplir 16, pero él seguía mintiendo. ¡No vuelves a tocar a nadie! ¡Tú no vuelves a tocar a otra mujer! ¡Tú no vuelves a tocar a otra mujer! ¡No vuelves a tocar a una mujer nunca más en tu vida! Eso no le sale a un hombre, ese es feminismo. Eso no es así. Luis Alberto sería trasladado a la comisaría El Progreso. Los policías harían un acta de intervención y esperarían como corresponde a la fiscal de turno para que determinara la situación del niño, de Luis Alberto y Betty, quien aún no encontraba a su hijo. Ambos tenían que rendir su manifestación. No es así, esto es un abuso, señora. Cuando mujeres viven, no te ponen a la mujer que vives. ¿Querías vivir conmigo todavía? No es así. No es así. Sí, yo he vivido con él nueve años, casi diez años. Desde 15 años me ha violado, me ha tenido maltratando constantemente. Te has aprovechado porque no sé leer, eso es todo. Yo no me he aprovechado. Te has aprovechado porque yo no sé leer, no sé leer, soy ignorante. Y tú, 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 tú te aprovechas de las chicas, por ejemplo, la chivola que estás viviendo ahorita de 15 años, es porque su mamá ha muerto, su papá ha muerto. Y eso, por eso, a mí me preguntaste, cuando tenía 15 años me violaste a mí, cuando tenía 15 años me violaste. Sí, para esto, para hacerme el rico. Para que me entregues a mi hijo, lo único que quiero es a mi hijo y te dejo en paz. No te voy a entregar. Déjame a mi hijo y ponte. Y déjame en paz a mí que me golpeas toda la vida. ¿Qué quieres? ¿Que me vengan de rodillas para que no me golpeas? Si no lo hacías, me gritabas. Si no te daban para la gasolina, plata, me gritabas. Ya me cansé de eso. Ya me tiré en santa. Así que no me desquité ni contigo ni con la otra, todo lo que me han hecho. Y constantemente vas a pegarme, a golpearme en mi local, no me dejes de paz. Me vas a arreglar en paz. Entonces, entrego a mi hijo nada más lo que quieras. Llego a mi casa y le encuentro mojadito a mi hijo. Le digo, ¿qué pasó? Mi papá me metió por decirte mamá. Por decirte mamá. Tú eres un enfermo, loco, diciéndole, has metido en el cilindro tú. Morado, le encontré a mi hijo. Cuando te dije, te voy a renunciar. ¿Qué me dijiste? A ti también te va a caer, te voy a sacar la mierda, me dijiste. Y me empujaste encima de mi hijo, ya. No te acuerdas. No te acuerdas. Todo lo que has hecho. Así, ¿no? ¿No te acuerdas, pues, todo lo que has hecho? Pero mira, fíjate una cosita. Tú me traes acá. Yo no te traigo acá. Acá te traigo la policía porque te ha visto herediendo a una mujer y la policía te tiene grabado. No, no, yo no te traigo. Ya, me le he pegado, ya, dice que le pegué, ya, le pegué. Pero fíjate. Sí, me pegó, pasamos morotones en el brazo. Mira, pero fíjate una cosa. No sé, no, en primer lugar, no deberías primero informarte. En este instante tu hija, tu hijo no está contigo ni está en su casa. Está con tu mujer, con tu pareja de 15 años. ¿Por qué han venido ustedes a arrebatarme? Tu pareja de 15 años. Y yo le he pedido que se lo lleve. Ella es una persona que trabaja conmigo. Ah, sí, trabaja sus mujeres. Yo tengo mi conviviente, la quienes habla, han hablado a ustedes. ¿Qué hace la chica de 15 años hoy? Trabaja conmigo. ¿De qué? Yo trabajo en una oficina. ¿Ah, sí? Total, ¿trabaja dónde? ¿En tu casa? ¿Dónde trabaja? En la oficina. ¿En tu casa tienes una oficina? No, no, trabajo en Mono Norte. Domingo, domingo a las... Hemos llegado a las 8. Domingo 8 y media de la mañana, la chica de 15 en tu casa está trabajando en una oficina. Porque está ahí desde la... Ha venido ahora y se va temprano. ¿Ah, sí? Eso es todo. ¿Me ayuda a conocer? ¿A qué hora ha venido? Ha venido a las 8. ¿A qué? A limpiar y ayudarme. Y de ahí se va. ¿Sabes por qué? Porque agredes a las mujeres. A pocas mujeres. A ella le pegas. ¿Una, qué más? A la otra también le pegas. ¿A qué denuncia? Acá hay una denuncia. ¿Te gusta hablar con documentos? Acá hay una denuncia. Y acá te ha denunciado tu primera pareja. Violencia familiar. ¿Por qué? Posible daño psicológico. Quien denuncia haber sido violencia familiar. O sea, tú le pegas a la gente. Te gusta golpear. ¿Sabes quién es Alice? Es la señora que estaba a tu costado. ¿Pero sabes por qué le dices? Porque ella le decía que me hiciera daño. Pregúntale, pues. ¡Ay, tú eres un santo! De pronto, los vecinos llamarían a Betty para decir que Melissa, la supuesta conviviente adolescente, había regresado sin el niño, así que la policía iría a buscarla y le advertiría que tenía que llevarlos al lugar donde lo había escondido. ¿Ven, Maxita, va? Sí. ¿Ven, Maxita, va? Espere, espere. Ven, mi amor, ven. No corra. Espere, espere, no, no. Pratidito, vamos a ir. Ven, hijo, ven. Vamos a ir a la comisaría. Yo soy su mamá. Yo lo sé. La policía debía entregar al niño con un fiscal. Alicia y Melissa, las dos convivientes de Luis Alberto, se sentían con más derecho que la madre, Betty. ¿A la comisaría? Yo soy su mamá. ¿Quiere su mamá para ir a la comisaría de niños? ¿Para qué le va a los fes? Para que se ha pasado. Quiero ver a mí. Yo, señora. Señora, acá no tenemos problemas, por favor. Tú no eres su mamá. Por favor, por favor. Vamos a la comisaría. ¿Qué es la que le haga ver a su hijo? Quítale, ven. Ahí va, allá la comisaría. ¿Qué es la que le haga ver a su hijo? ¿Qué es la que le haga ver a su hijo? ¿Qué es la que le haga ver a su hijo? Ya, señor. Sí, le ha hecho bien, por favor. El pequeño Becker ingresaría a la comisaría mientras que la doctora Luz Bernal, Loaiza, fiscal de turno, en una impecable labor, determinaría lo que para todos era un acto de justicia. ¿Cuál es la solución y en qué se ha quedado? Bueno, el denunciado voluntariamente ha llegado a un acuerdo y él va a darle la custodia del niño, del menor Becker, a la señora, ¿no? Porque el denunciado pues refiere que lo que quiere es, podría solucionar este problema, ¿no? Pero esos casos de la vida, usted ya conocía el caso, ¿no? Sí, ya anteriormente la señora... ¿No es la primera vez? Pues la señora ya hace unos días había ido a denunciar a la fiscalía que el señor la venía agrediendo, tanto física como psicológicamente. Entonces, nosotros ya le hemos recibido la denuncia verbal en dos ocasiones a la fiscalía, ya se han remitido incluso los actuados acá a la comisaría para que se investigue y está en ese proceso, ¿no?, de investigación. ¿Cómo podemos estar convencidos de que él después no va a ir a agredirla y a meterse en la casa donde vive y quitarle al niño? Bueno, yo creo que de verdad, a raíz de todo esto, de la intervención de ustedes, ¿no?, y de la fiscalía y de la policía, el señor, bueno, me ha dicho categóricamente que no va a volver a agredir a la señora, ¿no? Pero además, muy al margen de lo que él se está comprometiendo, se le va a otorgar garantías a la señora para que la policía esté pendiente de que ese señor no la vuelva a agredir. Luis Alberto pasaría a la carceleta, pero sería liberado horas después, pues los moretones que Betty tenía no constituían delito. Alicia, la primera pareja de Luis Alberto y quien no se cansó de amenazar a Betty, sería detenida y trasladada a la división de requisitorias, pues al entregar su DNI en la comisaría El Progreso, la policía descubrió que tenía orden de captura por hurto agravado. Y Betty se retiraría con el pequeño Becker, quien después de tres meses se reencontraría con Daniel, su hermano menor. Los tres por fin estaban juntos, por fin comenzarían. A sonreír. Tu hermano, ¿te esperas? Pásenle, por favor. Daniel, vamos a estar felices, mi amor, con tu hermano, contigo. Ya no vamos a estar aquí, ¿verdad? Voy a comprar tus juguetes, todo, ¿ya? Mira, vea, ya yo tengo tus jeans que estaba allá, en tu ropero. Toda tu ropa está allá. Te quiero mucho, te extrañé mucho, mucho te extrañé, no te he podido ver. Betty tuvo más de un año de tranquilidad, pero hace muy poco, este hombre nuevamente intentó arrancharle a su hijo. Nosotros nos comunicamos con la comisaría El Progreso de Carabahillo y los policías se comprometieron a brindarle toda la protección que Betty necesita. Pero así como hay hombres violentos, hay mujeres agresivas y enfermas de celos. Con eso, regresamos. No puedes estar hablando de estas cosas, por favor, de Dios, le digo. Yo quiero llevarla a mí. ¡Dame la plata hoy, apúrate, n***a! Toma, papá, toma. Déjalo, es de mi hijo, oye. Vas a traer toda tu ropa acá, porque tú eres mi marido y yo soy tu mujer.